¿Saben quién? Otra mujer que asegura ser discriminada por ser rubia y de ojo azul es la actriz Irina Baeva. Y confesó, sí, ahora que habla del empoderamiento femenino y la unión de las mujeres. ¿Ustedes creen que acaso buscaría hacer las paces con Geraldine Bazán? Yo no veo difícil. Yo no creo que ser mujer empoderada o el prototipo de la mujer empoderada tenga que ver con características físicas. Entonces, ahora no podemos ser mujer empoderada solamente porque tengo el cabello rubio y tengo ojos azules. Se me hace bastante absurdo. Creo que ese es uno de los conceptos equivocados que no deberíamos de seguir como ese consejo de, es que mejor ya no hagas nada. Cuando yo presenté mi plática por primera vez, la de Arriba Eva, uno de los comentarios más frecuentes era precisamente ese, ya no le muevas, ya no hagas nada. ¿Cómo no hagas nada? Entonces, sentarte con los brazos cruzados esperando que el cambio se haga solito, realmente eso no es así. Definitivamente es mucho el apoyo de las personas que están a tu lado. Es muy importante siempre estar rodeado de gente que te dé ánimo, que te eche porras, que te admire, que se sienta orgulloso, orgullosa de ti, de lo que estás haciendo, que en este caso es mi pareja, mi familia, mis amigos, la gente cercana a mí. Y una de las cosas que yo digo es que yo lo que quiero es llevar la fiesta en paz, entonces definitivamente creo que ya pasó el momento de todos estos como odios y todo. Yo de verdad le deseo todo lo mejor, todo el éxito, toda la felicidad y yo creo que cada quien ya sabemos cómo estuvieron las cosas, cómo sucedieron las cosas. Y si en algún momento se da, está perfecto. Si no se da, también está perfecto. No hay que forzar tampoco las cosas. No se trata de quién puede más, es que ese es precisamente ese concepto equivocado, no se trata de quién puede más. Se trata de que entre más mujeres nos sumemos a ese movimiento y entre más mujeres nos luchemos por nuestros propios derechos y por no destruirnos unas a las otras en el momento en el que lo entendamos, de verdad, el cambio va a ser drástico. Oye, bueno, está bien, mira, yo creo que ella tiene una postura y un punto y está correcto y creo que ha sido muy severa la gente con Irina Baeva, porque si el señor Gabriel Soto no hubiera querido, seguiría con Geraldine Basan. Y el que rompió el compromiso ahí es él. Y fíjense, hace rato me estaba, una maravillosa mujer me estaba dando por ahí algunos consejos muy, muy directos. Y por aquí está ella, ¿verdad, me gusta? Después. Yvonne Montero, ustedes saben que es una mujer tan guapa que causa sensación entre hombres, mujeres, pero alguna vez ha recibido propuestas indecorosas por gente de su mismo género, por mujeres, mujerones. Yvonne Montero nos afirmó de primera mano que no ha tenido muy buena suerte en el amor. Sin embargo, hubo un mal de amores al cual le agradece su cambio. De mucha vida era muy introvertida, era temerosa, la verdad que era bastante callada, muy observadora. Y de repente pues la vida te va poniendo a personas enfrente, situaciones, momentos difíciles, momentos gratos que te hacen aprender muchas cosas. Y sí, tuve una pareja en algún momento que me hizo entender muchas cosas, a decir no, para algunas cosas, a aceptar otras cosas. Esa pareja que tuvo también era del medio artístico, pero quiso ocultar su identidad, pues aunque fue un maestro en su vida, no quita que fue un amor tóxico. Mi primer amor donde nuestras familias se llevaban mucho y... ¿Quién era? Ay, no te puedo decir por qué anda por aquí. No, pero ahorita no. Entonces, claro, con él aprendí mucho, porque era una persona muy elocuente, era una persona muy inteligente, es una persona muy inteligente, muy maduro. Y yo era todo lo contrario, entonces con él aprendí. Fue como, te voy a decir, fue como un mentor en cierta edad. Tenía yo 20 años, estaba yo bastante más chica. Y tras esas experiencias fallidas que ha tenido con el sexo masculino, parece que las propuestas románticas de mujeres han llegado. ¿Será que ha aceptado alguna? Ay, sí, muchas veces. Muy armada, normal, X, o sea, no normal, vaya, no es algo que me suceda todos los días, pero sí, recibo muchos piropos y he recibido también estas indecorosas, pero nada, ahí quedan. Oye, pues, qué incomodidad, ¿no? O sea, si tú no eres una persona gay, que te tiren la onda. Ay, ¿por qué? No, 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 es normal. O sea... A ti que todas las chavas, ay, Marlene, que... No, pues dices gracias. Sí. Bueno, es uno como que va a decir gracias, pero dices gracias. Sí, es como si un hombre te estuviera coqueteando. Sí. O sea, ¿no es incómodo que una mujer te tiren la onda? No. No, mientras no te falta el respeto. No se pase un límite como un hombre, podría pasarse también. Pero no, no es incómodo, ¿eh? No, es igual... Sí. Vamos, Javier. Sí. No, ya, ya. O sea, no voy a discutir si ustedes no les molesta a mí, que a mí menos. Pues sí, o sea, mientras no se te falten al respeto, no te digan algo subido de tono, ya sea de un hombre o de una mujer. O te agarren una pompe o algo, ¿no? Marlene, sí, sí. Oye, hay que agradecer que te hacen sentir bonito. No. No. Gracias.